El Buró Político, el Comité Central del Partido Comunista de Venezuela, en primer lugar, plantea que frente al alza incesante del costo de la vida, la brutal especulación, las alzas desenfrenadas de los precios de bienes y servicios esenciales, que no es solamente, por cierto, la especulación, sino que también las autoridades han estado autorizando alzas de precios de una importante cantidad de rubros fundamentales para la subsistencia. Frente a esos hechos que están destruyendo el poder adquisitivo de los salarios y de los ingresos en general de los trabajadores y trabajadoras, y todo eso en el marco, por supuesto, como sabemos, de una situación de desabastecimiento que se prolonga de manera desesperada, el Partido Comunista de Venezuela plantea la necesidad de establecer una política integral de defensa y fortalecimiento del poder adquisitivo de los salarios. Esta política integral inmediata de defensa y fortalecimiento del poder adquisitivo de los salarios debe ser implementada en el marco de la emergencia económica decretada por el Gobierno Nacional. El Partido Comunista considera que es necesario atacar las causas estructurales de esta situación y por eso, reiteradamente, desde hace varios años hemos venido planteando un conjunto de medidas que constituyan una política económica de carácter revolucionario, medidas de fondo que golpeen el poder de los monopolios de la producción y la comercialización, los monopolios privados de estos sectores, y que vayan proyectando la posibilidad real de construir un modelo económico productivo con soberanía que deje en el pasado el rentismo petrolero dependiente que sigue existiendo y que está en crisis. Que, como lo hemos dicho en muchas ocasiones, en Venezuela no está en crisis ningún socialismo ni nada de esto, sino el capitalismo que está en crisis y de manera particular el modelo capitalista dependiente y rentista que sigue estando vigente en Venezuela. Planteamos la necesidad de que estén medidas de fondo, como por ejemplo la estatización del comercio exterior para que los dólares de la República sean utilizados para el desarrollo nacional, para satisfacer necesidades de la población, como por ejemplo planes de desarrollo agrícola y agroindustrial y de otras áreas fundamentales en la economía, con participación protagónica de los trabajadores y trabajadoras, el rescate de las empresas en manos del Estado, pero con un modelo de gestión democrático y participativo donde la clase obrera, en conjunto con los productores libres y asociados, las comunidades y el propio Gobierno Nacional rescaten todas las entidades de trabajo en manos públicas. O sea, estamos en desacuerdo con la intención de reprivatizar las entidades de trabajo en manos del Estado que tengan problemas o que estén paralizadas. Ellas deben ser recuperadas y reactivadas con la acción protagónica de nuestra clase obrera y de otros actores que participan en los procesos productivos. Igualmente planteamos la necesidad, además de todas estas medidas de fondo que en distintos momentos hemos planteado, es necesario adoptar medidas inmediatas, inmediatas, dirigidas a preservar la capacidad adquisitiva del salario real. En ese sentido planteamos que debe formularse un esquema de escala móvil de salarios indexando los salarios con relación al índice de precios al consumidor. En ese sentido el Banco Central de Venezuela debe cumplir su obligación legal de informar cuál es el índice de precios al consumidor para poder establecer el referente de esta escala móvil salarial. Pero como hemos dicho en muchas ocasiones, no basta con aumentar los salarios si no se pone freno a las alzas incensantes de precios. Y en ese sentido el Partido Comunista de Venezuela insiste en la necesidad de un verdadero sistema de control de costos, precios y ganancias con participación protagónica y de carácter vinculante de nuestro pueblo, de las comunidades y de los trabajadores y trabajadoras. Recordemos que la ley de defensa y protección de los consumidores preveía un mecanismo de participación, de control popular que fue liquidado con la reforma a esta ley. La ley actual no lo contempla. Nosotros planteamos volver a un esquema de participación real, efectiva de nuestro pueblo sobre estas variables de costos, precios y ganancias. Pero incluso más allá de cómo se tenía establecido, con mayor fuerza, con mayor garantía de participación de nuestro pueblo, de los trabajadores y trabajadoras. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!